¡Suscríbete al canal! Ya no recibiera el pago mensual por parte de la televisora. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En primera tenemos que recordar que fue el propio Luis Enrique Guzmán, quien a través de una entrevista con Ventaneando, informó que su madre estaba atravesando por un gran problema con Televisa, señalando que esta actriz ya llevaba como dos meses sin recibir su dinero, que le correspondería no con una, sino con dos exclusividades que tiene, una como actriz y la otra como productora. Así mismo Luis Enrique había mencionado que ningún ejecutivo de la televisora había podido resolver este gran problema. Incluso declaró que la misma Silvia Pinal estaba bastante preocupada por toda esta situación. Ahora, según la revista TV Notas, todo esto surgió por culpa del hijo de la actriz, puesto que la televisora mexicana, a causa de la crisis económica provocada por el malestar que ha estado afectando a todo el mundo, intentó negociar con Silvia Pinal para quitarle únicamente una de sus exclusividades. Fue de esta manera que Televisa le ofreció un acuerdo a la actriz acerca de su exclusividad como productora. Pues a pesar de que Silvia Pinal estuvo al frente de Mujer Casos de la Vida Real, durante muchísisísimos años, llevó más de una década sin producir algún nuevo proyecto para la empresa. Sin embargo, aquí viene lo bueno, ya que se menciona que la televisora quería manejar esto directamente con Silvia Pinal, una situación que causó la furia completa de Luis Enrique Guzmán, quien cambió toda la versión al decir que su mamá iba a perder todas sus exclusividades. Tenemos que mencionar que hasta no es la primera vez que Luis Enrique Guzmán protagoniza uno de los peores escándalos mediáticos. Hay que recordar que hace algunos meses, él mismo declaró que la actriz estaba viviendo entre ratas, al igual que cucarachas por culpa de una mujer que trabajaba desde hace ya varios años en la casa de la actriz. Además, por si esto no fuera suficiente, además de querer salir beneficiado en esta negociación, Luis Enrique Guzmán tenía el descaro total de tomar dinero de la exclusividad de su madre. Y es que la revista TV Notas asciende que esta cantidad asciende a cerca de 500 mil pesos mensuales. O sea, una cosa es que saques del bolso de tu mamá el cambio de las tortillas, pero que de plano le quites tanta cantidad de dinero, ¡qué bárbaro Luis Enrique te pasaste! Pero obviamente con estas tremendas declaraciones, Luis Enrique Guzmán no se iba a quedar callado. Y fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que hizo una publicación en la cual desmentía todo lo que decía esta revista. En esta publicación, él la quiso acompañar con una fotografía de Silvia Pinal, junto con el pequeño Apolo, el hijo de Luis Enrique. Como descripción de esta foto, Luis Enrique mencionó, Quiero aclarar que todo lo que se escribió de mi familia y mi mujer en cierta revista, son mentiras. Yo jamás le faltaría el respeto a mi madre. Y no dependo de ella. Mas si ella necesita ayuda. No voy a permitir que nadie trate de separar a mi familia con falsedades. Esta no es la primera vez que acusan a Luis Enrique de aprovecharse de su madre Silvia Pinal, ya que este también fue blanco de los señalamientos que hizo su sobrina. La hija de Alejandra Guzmán Frida Sofía, a quien señaló como un mantenido. Y bien dicen, si el río suena, es porque agua lleva. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que en realidad el despido de Silvia Pinal se debió a Luis Enrique? O como lo dicen otras versiones, Televisa despidió a Silvia Pinal porque ya está grande y ya no estaba produciendo ningún programa. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo una maravillosa semana. Nos vemos muy pronto. Bye.